Este día se llevó a cabo el Festival del Globo, iniciamos desde el día jueves, en total vamos a contar con un total de 2.820 servicios distribuidos en 4 días, un aproximado a 700 policías diarios en sus diferentes horarios, desde luego garantizando los horarios clave de mayor asistencia al evento. Igualmente vamos a contar con la presencia entre los propios servicios, con gente de policía montada para el exterior, cuatrimotos, cipoles, el servicio de, igual en las mediaciones, el grupo antipandilla. Tenemos igual un enlace especial con el gremio hotelero para garantizar la presencia y la comunicación directa con ellos en caso de cualquier problema que surja en las inmediaciones de los hoteles. Para garantizar la estadía de los visitantes en los diferentes hoteles donde se llegaron a hospedar, independientemente del lugar que se da, la zona de acampar, la zona de espectáculos. Entonces de esa forma vamos a distribuir la operación.